hola buenos días aquí de navarras autodictel en osna california tengo ya preparado este mutan para el empague y les quiero compartir como como este preparo ya para que esté listo para echar el agua para darle el terminado final ahorita ya aplique el jabón y desengrasante en las ruedas mientras se estila todo lo que es los residuos sobre todo los llantos que tienen las llantas y los frenos como pueden ver aquí en mihan todo ya está saliendo toda la suciedad para poder enjuagar y nos cueste menos trabajo como ven saludos aquí desde osna california les comparto el ratito de como que duele pero no están al final